si vos sabías que las dietas el estrés y la falta de sueño provocan que tu piel y tu cabello se vean mucho más opacos y menos saludables por eso te invito a que te animes si anímate vos también a ser una diva orto molecular y a colocarte ese botox que te recomiendo tu amiga o a comprarte esa bikini que viste en facebook y te dejo encantada porque en el centro dermatológico de la doctora daniela jaime te dejamos 10 puntos hace tu consulta en el 0 3 8 7 4 9 11 815 o visitanos en teniente ibáñez 535 general hueme salta